Estamos anunciando que desde este aeropuerto se van a habilitar seis rutas aéreas más y se habilitarán con todos los protocolos de bioseguridad, con los protocolos del sistema aeroportuario que estamos viendo, con los protocolos de cuidado, de desinfección, con el protocolo en vuelo, con el protocolo de la tripulación, con el protocolo para proteger al pasajero y lo hacemos con un sentido de responsabilidad compartido. En este proceso se van a habilitar también otras rutas aéreas, como ya lo ha dicho el señor ministro de Salud, 15 rutas en la ciudad capital de nuestro país y se van a habilitar otras rutas en San Andrés, en Cartagena, en Pereira, se van a habilitar otras en las zonas de frontera con nuestra Amazonía.